¡Atención! ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? ¡Perfectamente! Faltan 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 ¡Un segundo! ¡Un segundo! Bueno, hoy me tomo un poco de mi tiempo para poder hablar un poco de ustedes sobre mis libros En el pasado tuvimos las votaciones de los principales personajes y secuelas que habíamos realizado durante el 2019 Y bueno, aquí vamos a explicarles una a una de estos nueve años de carrera que Dios me ha dado la bendición de poder estar con todos ustedes desarrollando ese talento de escritura para todos ustedes amantes de los libros Bueno, vamos a empezar primeramente a hablar sobre el primer libro que lancé que fue Daniela Nunca debes soñar en el 2011 Bueno, Daniela se sitúa en el año final del año 2009, 2010 y 2011 Mi experiencia en el colegio fue total, que decidí contar un poquito, ¿verdad? De esa experiencia durante el 2010, ¿verdad? Ya en Sertín con las cañas Esta novela va agarrada más que todo, para esas experiencias del primerizo del colegio o de un colegio, ¿verdad? Porque recordamos que solo durante el 2010 pude estar en el mismo Ya después por mi falta de bajas calificaciones académicamente Yo y mi madre decidimos trasladarme al Instituto de la Juela Donde fue una experiencia todavía más excelente Y pienso yo que ahí fue donde sentí esa cosa del amor Aunque no fue de lo mejor, no fue expresado de la mejor forma Pero creo yo que es una novela que llama mucha atención por eso Porque hay experiencias que te hacen revivir esos momentos únicos Cuando has entrado primer año al colegio o cuando estás trasladada a otro colegio Bueno, con esa misma línea es Daniela Oz, El amor sincero, del 2012 Fue publicada en el 2012 Estos dos libros fueron publicados en Twitter Pero se me fue la cuenta Entonces no pude seguir un poco más Por haber la fecha exacta para los que Bueno, hay personas que no creen, ¿verdad? Este, pero en el 2012 sí conocía bastante gente En el 2012, en el 2012 me abrí más ¿Verdad? Entonces, es una novela también que es una parte real Otra parte ficticia Pero sumamente todos los que están ahí Puramente son gente real En verdad, Daniela igualmente Escribía un personaje sumamente de la ficción Pero es un personaje que en esta, aparte de la 1, que era muy odiosa Y se deja llevar por las personas En la Oz Ella es más cariñosa Más humana Por, bueno, este, más otra Daniela Entonces, este Sí, tuve la relación de amigo con Roan Y entonces, todo esto Fue un momento que Daniela Oz Relata más que todo el amor de amistad De momento sin olvidar con los amigos Y, este, todo lo que es la parte del colegio que Que le hicimos El chingue del colegio Entonces, todo esto es contado en Daniela Entonces, el amor sincero Y con el amor sincero De amistad De uno hacia otro Eso es lo que cuenta en Daniela Oz Bueno, siempre cuando empiezo a grabar ¿Verdad? Este, siempre Suceden cosas como ahorita Que nos está cayendo una rica lluvia ¿Verdad? Entonces, este No sé si El audio Estoy lejos de Mi computador Donde podría grabar, este El audio No, ahorita no tengo como un micrófono Para poder Grabar el audio De la forma más excelente Para que ustedes oigan Bueno, en esta parte voy a agarrar un poco más Este De De contar que pasó Después de Daniela Oz Bueno, no logré Alcámicamente En lo personal Pasar, este Séptimo año Bueno, me pasé la noche En el 2013 No pude estudiar Por razones propias En verdad No quise nada con el estudio Y, este Pasé un tiempo Sin publicar Al menos libros Estuve en la mano Estuve escribiendo Eh Descubo WAPAT En el 2016 Ya tengo Cuatro años Estar en WAPAT Latino Donde Es una plataforma muy buena Y Todos los libros Que escribí Desde el 2013 Al 2016 Que están guardaditos En este segmento Porque mi primer amor Es el siguiente libro Que vamos a explicar Bueno, mi primer amor El testimonio de Robert Lo escribí en el 2016 Y lo publiqué A finales del 2016 Bueno, no Publicado En WAPAT En WAPAT En Facebook Verdad En WAPAT Lo publiqué En el 2018 Mi primer amor Dos Verdad Porque Quería contar Todo eso Perdón Mi primer amor Dos no Mi primer amor Testimonio de Robert Mi primer amor Dos Están en desarrollo Todavía No lo he terminado Entonces Este libro Cuenta más que toda La historia mía No tanto De cuando me así O donde soy O así Sino que Digamos Donde Termina Daniela 2 Sí, Daniela 2 Se lo más sincero Para más adelante ¿Qué pasa conmigo? Después de eso Este libro Si es completamente Real Con unos personajes Como me han dicho Fiorella Es una creada De la ficción También Y Ahí está El primer amor Que volvió Después de De Daniela Lucas De soñar Ya cuando Estamos aquí Con los de la iglesia Ya cuando conozco Más a Dios Pero Esciritualmente Estoy mejor Y estoy En esa relación Con Dios Entonces Mi vida va a cambiar Tanto va a cambiar Tantien En los libros Como que Mi vida También va a cambiar En lo que Es este Todo esto De De cómo hablar O de cómo expresarme También ¿Verdad? Entonces Ya al partir De los libros No van a ser tan Tan mundanamente Como lo fueron Daniela 1 Y Daniela 2 ¿Verdad? Se lo pueden leer Y pues bueno Yo lo escribí Cuando no conocía a Dios Estaba más relativamente Un pensamiento humano Del mundo Entonces Mi primer amor Amor Cuenta todo esto El testimonio mío Y cómo termino ¿Verdad? Mi primer amor Tiene la continuación Mi primer amor 2 ¿Verdad? Muchos ahí dijeron Bueno ¿Qué pasó después? Bueno En mi primer amor 2 Está la situación Bueno Como les dije Mi primer amor 2 Todavía está en desarrollo No ha estado No ha estado publicado Totalmente Algunos capítulos Ya se han publicado Pero No es total En verdad Mi primer amor 2 Hacen como un paréntesis Grande Que es el salto Al libro La friendzone ¿Verdad? Entonces totalmente Aparte de la línea Que estamos llevando De Daniela De Daniela 2 Y mi primer amor De Timonio Robert Y un granito mostaza Que es el cuarto Libro de aquí ¿Verdad? Que vamos a hablar De esta misma línea ¿Verdad? De todo esto Bueno Mi primer amor Eh perdón Lo que es un granito mostaza Es un libro ya Totalmente cristiano ¿Verdad? Pero antes de eso Habíamos publicado En el 2017 Daniela 3 ¿Verdad? Por fin llega Daniela 3 Después de 5 años Daniela 3 llega Eh Siendo ya Una novela cristiana Todo el mundo cristiano Eh Habla más del cristianismo Habla más de jóvenes Enamorados de Dios Habla más este De jóvenes Como Superan Esas adversidades Como 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 Familia En Cristo Jesús ¿Verdad? Entonces Es lo que todo Más que todo Habla Daniela 3 ¿Verdad? También ven el pasado ¿Verdad? Recordemos que Robert Tiene Ese enemigo en común Danzo Madrigal Que el pasado También le llega Entonces Y María ¿Verdad? Que ya es más espiritual María Fernanda En sí Todos Es más espiritual También Sale Fiorella Este Siendo una cantante Muy Muy Reconocida A nivel Europeo Internacional Pero Este Eso es lo que Más que todo Hablamos de Daniela 3 ¿Verdad? Que fue publicada En 2017 Y para ese año Fue la mejor novela Juvenil Cristiano Que hicimos En ese año Bueno Bueno Ahora sí Un granito mostaza Un granito mostaza Llega Como Ya el fin De las épocas Porque se habla Del tiempo lineal Del 2042 2043 Y no sé Si el 2044 Pero no tengo ahorita Este libro Ya es el fin De todo ¿Verdad? Recordemos que Antes de ese libro Hay otros libros Que vamos a lanzar Durante Este año Y el próximo año ¿Verdad? Entonces Ese libro Ya llega Como al final ¿Verdad? Ya cuando Robert Es adulto ¿Verdad? Friela es una adulta Todos Somos adultos Pero Los protagonistas Se lo van a robar Nuestros hijos ¿Verdad? Entonces Esos son los que Comandan el libro Se habla más que todo De la fe De un granito mostaza Se habla más que todo De la fe De que Por ejemplo La fe de Robert La fe de Friela La fe De Carlitos La fe de Stephanie De Diana Todos esos personajes Hablan mucho De esa fe Entonces Este También Montados En una adversidad Que muchos Salen a flote ¿Verdad? Y esta oportunidad La familia Somos hijos de Dios Salió a flote Y salió victorioso En esta novela Entonces Más que todo Es la fe Montada en una Adversidad que tienen ellos Por el terreno Que les fue confiscado Gracias a un pastor Anterior Penélope Inresponsable Que Este Vendió eso Sin ser de él Pero bueno Todo esto Llega a un arreglo Con una de los Con el papá Del villano Nelson Madrigal Que en Daniel La Tierra Con los que murió Pero esta Viviana Madrigal Que quiere venganza Pero Al final Ellos dos Se hacen buenos Y El villano total De esta novela Es Penélope Bueno Ya vamos a cerrar Este pequeño video No se Si me llegue A los 10 minutos Quería reducirlo Un poco mas Para que a ustedes No No le fuera tan aburrido Ahorita esto En la postproducción Pues este Voy a estar haciendo Unos cambios Verdad Y para que No sea tan aburrido Esto Y pues que ustedes Lo puedan disfrutar Recordemos que Bueno No soy tan Tan sensible De hablar En cámara Pero este Para todos ustedes Tenemos libros Claro Tenemos libros Que este año Vamos a Estar Publicando En Guapac TV En Guapac Latino Perdón En Ahí Este año Tenemos la Friendzone Que ya casi Este Lo vamos a publicar Publicaremos Mi Primer Amor 2 Verdad Este Publicaremos Unos libros De los nombres También Y también Un Habremos Tres historias cortas Que vamos a publicar Verdad Bueno He querido publicar Un poco más De esta pandemia Que nos está soltando Verdad Que también es un poquito De la fe Verdad Habla un poco más De la fe Y esta sería No de la línea Que tenemos ahorita Sino sería Una historia Completamente aparte Que tal vez En diciembre Lo podemos recordar Verdad Y hacerle un homenaje A todas las víctimas A nivel mundial Que Dejo O va dejando Este coronavirus Verdad Covid-19 Bueno amigos Este En otra oportunidad Vamos a hablar Un poco más De los libros De los libros Futuros Ejemplos Este Para el otro año Solo vos Voy a publicar Ya que es Mi último año De escritura El próximo año Será Este Ya le anuncié Que es Karen y el gato Verdad Este Como Se yo No 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 es como Que yo crie El meme Sino que Como se da Esa situación Porque nadie Ha contado la historia Yo estoy investigando Y pues Como que No se sabe Quien El tiratuco Y el gato Dijera cosas A Karen Verdad Eran frases De otras Series En donde Pues Tal vez El que Crió El primer Meme Ese Sin la Higien Nio Para que Puser un gato Pero en este libro Te va a dar un poco más De De como Se crea Esa amistad Verdad Tal vez Es Fantas Es mucha fantasía Porque Quien ha visto un gato Hablando Pero bueno Por las reacciones Que pasó Ese gato En Chernobyl Tal vez Puede haber una explicación Científica Y que Si Haya Decido O le haya permitido hablar Bueno Me estoy despidiendo ya Verdad El libro Final Voy a El libro que me voy a despedir Para todos ustedes Habla de una princesa Verdad Y un príncipe De Noruega Solo ahí lo voy a dejar Princesa y príncipe De Noruega Ustedes ahí ven Años 2030 Ustedes ahí ven Como la crean ahí O como Va sacando Sus ideas Pero hasta el final De este año Publicaré El nombre De ese libro Y la portada De ese libro Recuerden amigos Si les gustó este video Dale me gusta Compartir Verdad Y este También estaré haciendo Un otro video Este mismo día Verdad Este para El productor Vamos explicando un poco Como trabajamos Y como vamos a trabajar Ahorita Después de esta pandemia COVID-19 Dios me lo bendiga Y que la pasen bien Recuerden Guadatv Siempre en sus casas Y pues Que le den Pulgar arriba Y suscríbase a mi canal Gracias a las personas Que Le han dado me gusta En la página De Guadatv Muchas gracias Somos casi 400 personas Gracias Pero necesito que vayan Al canal También a suscribirse Muchas gracias Este es el domingo Medina Que le den Gracias.